¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! 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 ¿Pieres un Stéfans platz? Yo, 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 no, no, no... ¡Aaah! 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 ¡J Magna! ¡Auah! ¡Aaah! ¿Qué? 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 ¿Puedo? ¡Ya! Hehehehe Es que es que no se ha hecho Hehehe 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 geht hehehe 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 Mujer ni más ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no... No, no... ¡Suscríbete! 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 Maldito Beste Aschenbecher, ¿no? ¡Ja! ¡Nunfía! ¡7999! no 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 um de aspeta eiches, schönes, socken haben diese modell für kinder eis wurscht y Craig mit meinen asch heast noch immer, will man net e beira lutschen ehh da unten leuchten die feuer und oben als krachten wir ehh 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 es No, 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 no. Unos pegue con su poche. Aquí, dos segundos, no, 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 nada, no, nada, hay que dejarlo un segundo. Aya, da tienen que un peso. Ya, pues lo buso con las brazos, ya, todo está leve. ¡Ach! ¿Qué es lo que con el auto probó? ¿Has el auto reparado? ¿Operado? ¡Ach! ¡Diabrío! 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 ¡No, no! ¡Diabrío! 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 ¡Mini градoot concise! Wollen Sie mal hin! Schön! Nur ein paar Stunden mal... ...einenostrecke... ...und ein Jetzt könnte ich vielleicht den Drucker wieder zacken ...dia Nein, das passt immer noch nicht Nein, das ist alles weiss, ich glaube ... Das klappt so oder? Nein, auch nicht so. Das muss für ein technikisch. Das muss man ihnen auch so aufsetzen tun. Das tut weh. Das wollte ich mir grad eins setzen. Ah, ah ah. AH 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 ¡Gracias! ¡Gracias!